Hola, bienvenidos al que supongo que será el último capítulo de FED No pude resolver el puzzle del bloque negro Y he estado investigando y parece ser que todavía no ha sido resuelto Que hay teorías, se sacó el resultado a fuerza bruta O sea, sé cuál es la combinación que tengo que meter Pero nadie sabe por qué Hay una teoría que tiene que ver con una película de 2001 Con Odisea en el espacio, puede que se llamara, no me acuerdo Y con que esto en realidad es una sombra tridimensional De algo en cuatro dimensiones Y un lío Pero no se sabe si es la correcta O sea, la respuesta correcta al puzzle Sino que dio más o menos el resultado que se había sacado a fuerza bruta Y es la que más tiene sentido Entonces voy a meter el resultado tal cual Y seguimos adelante porque sí Un montón de personas no han podido resolverlo en cinco años Yo creo que en una semana, que es lo que me queda para grabar el siguiente capítulo de FED Como que no Así que el resultado es Abajo, abajo L, T, R, T, R, T Salto, arriba Y no funciona Voy a probarlo otra vez Ah, que tengo que estar... Vale, vale Se me había olvidado Tengo que estar aquí Eso me lleva a pensar O sea La otra parte del puzzle la hicimos estando ahí Entonces esta parte es estando aquí Por lo tanto Sí que es lo que nos falta de este sitio Pero... No está O sea, el papel está quemado No sé si hay forma de encontrarlo Pero... No sé Tengo teorías de que a lo mejor era algo irresoluble que pusieron a drede De... Se quemó, no se puede hacer nada O... Que lo iban a poner en plan... Como de grid en Isaac Que algo en plan en la vida real Para que no hubiera dataminers que sacaran directamente el papel A lo mejor es un papel que estaba en alguna parte de la vida real Pero bueno Vamos a seguir Y... ya Me gustaría que los desarrolladores dijeran El porqué de la solución Pero bueno, hasta entonces Has encontrado un... Si alguien tiene más teorías Que me la diga, please Que esto me pone nerviosa El no saber el resultado de algo O sea, la respuesta ¿Qué es esto? Ni siquiera... Vale Pues ya está Ya tenemos el corazón formado al 100% Así que vamos al último final ¿Dónde se...? ¿De dónde se llegaba ese sitio? Siempre se me olvida A ver Creo que era a través de aquí, ¿no? Ajá La campana A través de la campana No, a ver No, sí Sí, campana Vale Y la campana estaba... A ver ¿Dónde se va a la campana? Tararam Tam 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 Aquí Perfecto Y ahora Eh, no Aquí no era Revit 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 A ver Si encuentro Aquí Sí Perfecto Pues vamos allá Al último final De Fed Ahí Que me rompo Ahí está Qué bonito Eh Vale, ¿y cómo lo pillo? Tengo que pillarlo de alguna forma Pensaba que llegaba aquí y ya lo iba a conseguir Eh, a lo mejor El QR aquel Que todavía no había usado en ninguna parte Me sirve aquí Yo creo que ese QR ya lo usé Y lo que pasa es que no me acuerdo A ver Señor QR Muéstrame Vale Nope Alá, que rara se ve el agua Así A ver si hay Alguna forma de pillar esto A lo mejor es con las Las gafas 3D esas que nos dieron A ver Voy a ponérmelas un momento Uy Opciones 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 Steamworks Eso que Bueno Eh, vale Anda No No se ve afectado Por el Onda Qué guay Pues No se Será que simplemente Tengo que llegar al final Y ya Voy a hacer eso Bueno Voy a A ver que cierro la ventana Que la gente Muy gritona A veces pienso Que puedo grabar Con la ventana abierta Pero Ni un domingo La gente Deja de gritar A ver Voy a ir con las gafas Al final Porque como es todo Tan raro Igual es diferente Si llevo las gafas 3D Aaaaa Jo Aunque de verdad Es muy raro No poder coger eso No No hay ninguna forma No parece Pero yo lo quiero Quiero ese Quiero ese corazón Si me voy nadando Para allá lejos Me voy lejos Si jamás Qué forma más rara Tiene eso Bueno Me voy nadando lejos Y jamás regresaré Creo que no va a funcionar No 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 parece que haya nada Pues vamos a probarlo De ir al final Ya teniendo eso No sé si me servirá de algo Pero Onda Esto creo que no Nunca se me había bugeado Bueno bugeado Me he convertido en agujero negro Antes De este árbol No Espérate Es aquí Ajá Y vámonos Por la puerta Ahora está todo Medio roto Qué miedo Vámonos Por la puerta Esta de aquí Vale Uy Pensaba que me iba a romper El tobillo No Sí Tendrá que ver Con la puerta Esta que estaba Rota Creo que había En un sitio Una puerta Que estaba Rota Lo que me lleva A pensar A lo mejor Esa era la puerta Buena A lo mejor El corazón La regla Pero dónde estaba Esa puerta Rota Yo no me acuerdo Bueno a ver Eh no Aquí no era Aquí Allá voy The last Door Andá Qué chulo Se ven las estrellas Ahí con Con el 3D Socorro No puedo ¿Dónde estoy? Vale Ya pude entrar Perfecto What? Estoy Como que volando Porque estoy Volando ¿Qué está Pasando? Ayuda Eh Es posible Que me haya Cargado Fest Oh Es parte Del juego A lo mejor Es parte Del juego Esto sigue Subiendo Así que yo Voy a seguir Pulsando Es que le di El botón De saltar Y estoy Saltando Como hasta El infinito Como que no hay Bueno yo sigo Saltando A ver Qué pasa Yo creo que esto No debería pasar O sí La música Al menos Está Cambiando Creo A ver Tengo un auricular Solo Me voy a poner El otro ¿Está aumentando La música O soy yo? Bueno Igual es que es parte De la música Del juego A ver Ostras Espérate Auxilio ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy? Ah Pero es que puedo Esto no tiene sentido Ninguno Puedo seguir subiendo Hasta el infinito Mantengo pulsado El botón de saltar Y anda Para arriba Voy a ir Para un lado No sé realmente Si estoy buscando Algo A ver Me voy a dejar caer Y voy a mirar A ver si arriba Hay algo O abajo O a los lados O donde sea A ver En principio No parece haber Nada A ver Voy a volar Un rato A lo mejor Simplemente Es porque Ya me lo he pasado De varias formas El juego Y es como que Me facilitan El subir Ya que Es tan rollo Subir por aquí Porque ahí arriba No parece haber Nada Voy a subir Despacito Eh Ya no puedo Ya no puedo Volar A lo mejor Es por eso Porque ya estoy Arriba Vale Pues A ver Que le está pasando Ya con Fez No sé si es que rompo El juego O si es que Fez Se rompe solo Porque Vale Vale Pues voy a entrar A ver si es igual Que el final otro Vale Vale Por ahora es igual Voy a No puedo volar ¿Verdad? Vale Importante Saber si puedo O no puedo Volar Ahora se va Alejando ¿Y si ahora me tiro? ¡Woohoo! Estoy aquí ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Woohoo! El Fez Suicida Digo El Gómez Suicida ¡Woohoo! 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 vale quién será en punto porque punto sabe cosas pero las ha olvidado y conoce los cubos esos rojos que se supone que son raros y todo eso no sé si terminaré entendiendo la historia de Feth vale pues Voy a ir a ver si me dan algo más En el juego nuevo plus A ver si me dan algo más Que las gafas estas Donde veo raro Bueno, en 3D Entre comillas Toc, 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 toc Últimamente hace noche siempre en el pueblo ¿O soy yo? Eh, estas escaleras no están Cuando ya tengo mis poderes Qué pillines Hola Dame cosas Ahí está Vale Me dice lo mismo de siempre Venga, dame algo que no sea un pez Unas gafas de sol O unas gafas Tridimensionales Porfibis Porfibis, porfibis Ah Vaya Pues No Tengo Ni idea De qué hacer ahora Así que supongo que voy a Investigar un poco Y ya si eso Pues Si encuentro algo Lo añado a este vídeo Y si no Si es el final Pues O sea, si no hay más finales Porque a lo mejor eso simplemente estaba ahí para No sé Para Estar Pues Pues me Doy un adiós preventivo La verdad es que el juego me ha gustado bastante Fe Está ahí retante con los puzles Aunque estos últimos eran Horribles Pero bueno Me doy por satisfecha por haber resuelto Yo solita Una de los rojos Así que nada Espero que os haya gustado la serie Y nos vemos ya en el próximo vídeo Adiós preventivo Vale, un pequeño inciso He estado mirando y parece ser que ya la gente no conoce más finales Pero se descubrió dentro del código del juego La forma de conseguir aquí una pequeña cosa Que es la siguiente A ver No se sabe por qué tampoco A ver A ver A ver Aquí lo tengo Sería Con este artefacto Darle LR RT RT Digo LT RT LT 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 Y luego Venir a este RT 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 LT RT 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 LT LT RT Y ya está Hay gente que teoriza que es que Esto desbloqueaba algo En la secuela de Fez Que fue cancelada Así que ahora mismo no serviría para nada Pero Está curioso la verdad Bueno Y esto creo que ya no hay nada más que hacer en Fez Así que ahora sí podemos decir que Al menos de lo que se ha descubierto lo hemos hecho todo Pero hay un montón de como Imágenes ocultas y espectrogramas con puzzles Una pasada Algo de eso me pondré yo a buscar Así que espero que os haya gustado Fez Y ya nos vemos Bye Y 既に No 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 No